Bueno, pues un grandísimo placer hablar con Jaime y con su hijo Álvaro, que personas más maravillosas, la verdad que me han puesto los pelos de punta, increíble su historia. Bueno, pues no sé si tan increíble, pero la verdad que también es un tema que nos va a tocar, porque lo recuerdan muchas personas, decíamos que era un símbolo de nuestra ría, aquel gasolino que, bueno, tantas veces ha transportado gente en sus inicios, y llegó a transportar 20.000 personas de un lado a otro de la ría, sobre todo a aquellos trabajadores de altos hornos, de la cería compacta y de un montón de empresas que, bueno, pues se veían obligados a pasar de Herandio a Baracaldo por aquel botecito maravilloso. Y, bueno, pues hace poquito, un buen día, llegó no solamente la crisis, sino que llegó los descuentos de la Baric, llegó un poquito, bueno, que se hizo una montaña que no podían subsistir, y, bueno, pues las juntas generales además decidieron que no podía ser patrimonio, porque, bueno, pues no reunía las condiciones, y un día de febrero, pues fue el último día que navegó de lado a otro de la ría el botecito de Herandio. Hoy vamos a conocer su historia, bueno, un poquito todo lo que le envuelve, toda su historia, su tradición, su futuro y su presente. Y para ello tenemos con nosotros hoy a Quique Prada, él es coordinador de Herandio Koausoki de AC, por lo que está metido en muchísimos temas en Herandio, no solamente en este, sino de otros muchos, y, bueno, le vamos a saludar ya. Quique, bienvenido. ¿Qué hay? Arrachaldón, buenas tardes. Bueno, pues hoy nos toca, decíamos, el tema del gasolino, que sí dimos la noticia aquel día, a mí me dio una pena tremenda, porque mi abuelo trabajaba en altos hornos y siempre nos decía que le esperaba a mi abuela en el otro lado con el bocadillo, iban y venían, en todo caso una historia muy larga, la del botecito, pero un día, bueno, se vio que no era viable, ¿o cómo fue? Sí, ha sido una pelea, ha sido una agonía realmente el mantenimiento de este servicio, por mucho que se haya peleado, los últimos años, décadas, diversificando la actividad con excursiones, con alquileres, etcétera, pero al final no ha sido posible y, bueno, pues al final el 12 de febrero efectivamente cerró un servicio de pasaje, que antes era con botes a remos, de más de dos siglos. Más de dos siglos. Decíamos que llegó a transportar 20.000 personas, me imagino que no serían, sí, diarias. Sí, sí, en los años 70 hasta principios 80, los años del boom industrial, tanto de las empresas auxiliares que había en Herande como todas las de Baracaldo, el trasiego de pasajeros en las márgenes suponía el haber cuatro gasolinos a la vez. En cada embarcadero, recuerda gente, yo era joven, pero recuerdo una actividad así también frenética, pues había dos botes en cada lado, porque recogía a uno los pasajeros y entraba el otro y así. Y en los cambios de relevo, pues el traje de personas era multitudinario. Pues enseguida hablamos de todo esto. Bueno, tenemos unas imágenes, la verdad, muy bonitas que nos ha facilitado Quique. Y además, creo que, no sé si vamos a poder recuperar una fotografía que hemos puesto al principio, que son, bueno, pues eso es esta. Esta fotografía es de Aitor Gómez, lo comento porque, bueno, pues me la facilitó y me parece increíble, es una foto preciosa, creo que también hay algún vídeo, pero bueno, en todo caso, qué bonito, parece, bueno, pues con esas luces me imagino que, bueno, él es muy aficionado a la fotografía. Aitor Gómez, gracias por esta foto maravillosa. Y luego decíamos que, Quique, que, bueno, la verdad que nos has reunido unos documentos increíbles, ¿no?, con todas esas fotos. Es que en nuestra labor como asociación de Eranjo-Tarras está la recuperación de la memoria histórica y el patrimonio. De hecho, nuestra fundación hace cuatro años se basó un poquito en la pelea del mantenimiento del gasolino, la recuperación de la ribera. Y, bueno, y conocedores de la historia que supone este servicio, porque va ligado irremediablemente al desarrollo de la industria de la margen izquierda de siderurgia como el desarrollo urbano de Eranjo-Alchaga, que el señor Laureano Jado, en sus inicios, urbanizó la zona, pues prácticamente para dar cabida y alojo a los trabajadores. Bueno, por ya ponernos un poco en la situación actual, después de que el gasolino, pues bueno, llevar a cabo su último viaje, hubo un bypass y en este momento creo que esos gasolinos quizás no se pierdan. Bueno, vamos a pensar que algún día puedan volver. ¿Cómo ha sido este proceso en que tres particulares se han quedado? Sí, al final, bueno, uno de esos particulares tiene una fuerte relación con el gasolino. De hecho, estamos un poquito, hay un grupo de personas intentando empujar esta iniciativa y esta persona, junto con dos conocidos capitanes de la maría mercante, también relacionados con el medio, pues bueno, en primer lugar han rescatado los gasolinos para subirlos a las cercanías del Museo Marítimo, que allí los pueden atender porque hay que achicarlos, hay que arrancarlos, mantenerlos a flote y a ver si sale todo bien. Y su proyecto de volverlos a poner en circulación de alguna manera por la ría, pues hace poder seguir disfrutando de ellos. Creo que en ese punto donde circulaban los gasolinos, claro, puede ser un hándicap o todo lo contrario, ¿no? Es donde se va a poner en marcha el puente peatonal, ¿no?, que va a unir a los dos márgenes de la ría. Sí, está en marcha el proyecto, de hecho, también era irremediable tener que moverlos de, porque ahora en este momento está la pontona flotante haciendo el primer pilar justo en el punto donde estaban amarrados. Pero bueno, nosotros siempre hemos sido la creencia, nosotros muchísima gente, de que es compatible, mantener un elemento histórico patrimonial que tiene sus servicios, de hecho se estaban basando últimamente mucho, había un programa en Baracaldo, en los Agutubaracaldo con escolares, en el año se contrataban algunos viajes particulares, y bueno, tiene su función social, tenía, o puede tener su función social desde el punto de vista didáctico y cultural. También lo vemos en el de Portugalete, ¿no?, que está la barquilla y luego siguen los barquitos también pasando. De cualquier forma, supongo que también a nivel económico el tema de las baric, los descuentos, todo esto, pues ha hecho mucho daño, ¿no? Sí, ha sido... No podías competir con eso. Sí, efectivamente ha sido una decadencia desde las últimas empresas, que en las últimas décadas que ha pasado de manos, la situación del COVID también fue un mazazo, y luego sí, los descuentos de transporte, pues terminan de pasar de un pasaje que apenas transportaban unos 350 viajeros al día, pero que le daban entre eso y otras actividades para mantener el negocio, a duras penas, pues a reducirse en más de un 50%, con lo cual ha sido insostenible poder mantenerlo. Creo que fue el 9 de febrero, ¿no?, cuando hizo ese último viaje, y vosotros pretendíais, o bueno, no sé exactamente como colectivo, bueno, que se catalogara como patrimonio, ¿no?, pero llega un día que las juntas generales lo debaten y demás, y dicen que no reúne los... Es un tema... hay controversia ahí, porque de hecho, en los últimos años el gobierno vasco, el Departamento de Cultura, sacó unas subvenciones para conservación del patrimonio marítimo de embarcaciones de madera. En el cual fue aceptado el gasolino de herandio. Fue subvencionado en parte el mantenimiento de su casco de madera y, a vida cuenta de las premisas que tenía esta subvención, se consideraba como patrimonio. De hecho, pero bueno, luego en la Diputación, pues dijeron que... Ahí nos dolió bastante porque señalaron a que dejase de sentimentalismo, pues no, estamos absolutamente de acuerdo con la portavoz de Diputación que dijo eso, porque evidentemente otros elementos se conservan y entendemos que este no solo merecía la pena conservar, sino que tiene utilidades y tiene un uso social importante. Realmente desde el desconocimiento creo que sí tiene, ¿no?, ha tenido mucho que ver en la zona industrial, ¿no?, en transportando trabajadores... Era un servicio imprescindible. De hecho, la ría, cuando siglos atrás incluso solo existía la conexión con el puente San Antón, llegó a haber 11 servicios a partir del Campo Blantín por la ría, ahora solo se mantiene el de las Arenas Portugalete, porque, bueno, pues tiene afluencia de viajeros, y era un eso de unión social con su componente económica industrial absolutamente necesario. Era el que cosía un poquito nuestra ría para hacer el trasvase de personas, trabajadores, ganao, mercancías... Y esto viene de muchos siglos atrás, porque los botes de remo han sido presentes hasta prácticamente la década de los 50. En Herandio, por ejemplo, por hacer una referencia, en 1923 había más de 40 boteros, en una empresa que fue municipal en un primer momento, y, pues, incluso los primeros gasolinos motorizados, cuenta gente mayor que había problemas para arrancarlos y eran los propios pasajeros que tenían que echar el remo al agua y venga, y darle, hay unas historias, unas vivencias... Esto ha sido muy querido el botecito, yo recuerdo... En nuestra labor también está eso, como he dicho, es recuperar toda esa memoria con nuestras fotografías y estas vivencias. Bueno, hay que decir que aunque estamos tratando este tema, no es solamente, bueno, porque estás metido en todo, por lo que veo, es, bueno, pues, de la Asociación de Vecinos de Herandio, que lleváis a cabo muchos temas, ¿no? Sí, tenemos varios frentes que son los que nos están... Ahora, por ejemplo, bueno, tenemos ya una lucha histórica en Herandio con el tema de la contaminación, las empresas del Valle de Asúa, que hay algunas que, bueno, pues, tenemos, hay presentadas denuncias sin fiscalía, porque es un horror lo que se sigue permitiendo. Ahora tenemos también la problemática de las inundaciones, con estas obras que está haciendo la Diputación, donde estamos ahí en el tiquio. ¿Te refieres a las balsas de agua de Asúa o no? No, no, el 11 de marzo hubo una gran inundación, las mareas vivas. Sí, las mareas, es verdad, sí. Bueno, entre este tema del patrimonio, un poco la cuestión ambiental de mantenimiento y recuperación de esa memoria, ese patrimonio de las cuestiones ambientales, bueno, ya entra en juego la salud pública con el tema de la contaminación, pues, son tres frentes en un poquito que nos colapsan, porque estamos ahí volcados en ello, que creemos que merecen la pena mucho implicarse. Bueno, pues tú vienes aquí, nos lo cuentas, y así se conocemos todos. Otro día vamos con el tema de la contaminación. Ahora mismo, Quique, ¿en qué momento está el gasolino? ¿Se prevé que vuelva a echar a andar? ¿Hay todavía muchos trámites por delante? Sí, estamos en un impaso, hay un poquito de dudas, hay en el sentido de que, como esto está en un proceso concursal, estas personas han estado en contacto con la Administración concursal, han llegado a un acuerdo, pero hasta que no esté cerrado completamente todo, no las tenemos todas. Lo que sí sabemos es que los gasolinos están a salvo, estas embarcaciones, y bueno, realmente la gente grande lo que queremos es que vuelvan al embarcadero, que vuelvan a ser una estampa en el pueblo, pero bueno, va a estar complicado. De momento, un poquito de precaución hasta ver que las cosas salgan bien. ¿Y están en buen estado? ¿Se conservan bien todavía? Sí, lo que pasa es que son embarcaciones que requieren, pasan una ETV anual, el casco en madera siempre, todos los años requiere alguna reparación, son unas embarcaciones costosas de mantener, hay que tener mucho cuidado y mucha vigilancia sobre ellas. Siempre, todos los años, nos contaba Óscar, pues que había una cierta inversión importante para mantenerlos. Y bueno, en el ánimo de estas personas está realizarlo, con lo cual no podemos estar más que agradecidos y apoyarles a tope. Pues sí, la verdad que sí, que intentar, como personas particulares, es reflotar, y nunca mejor dicho, este servicio que en su día, bueno, con tanta historia y tan importante, y que ha significado tanto para Vizcaya, no me atrevo a decir patrimonio, ya que la diputación no lo considera así, pero bueno, pues yo creo que en el corazoncito de muchos está el gasolino y esperemos que vuelva a surcar las aguas de la ría. Eso esperamos, porque nuestro ánimo está a protegerlo y defenderlo, porque efectivamente, como has dicho, es un patrimonio histórico en el corazón de muchas personas, en las vivencias y en la historia del río Bilbao y de Vizcaya. Bueno, pues te agradecemos, Quique, que estés ahí luchando con tantos frentes, que la verdad hace falta gente que se implique en tanto, y bueno, los vecinos de Erandio supongo que estarán muy agradecidos. Bueno, estamos ahí un grupito peleando y el ánimo está a seguir por ahí. Bueno, pues que sigáis mucho tiempo más, bueno, a poder ser con frentes no tan importantes a lo mejor, pero bueno, al final la guerra se gana con batallas, o sea que esperemos que, y a lo dicho otro día, pues tratamos otro tema. Gracias, Quique, por estar con nosotros. Bueno, pues ya lo ven, la vida, historia de este botecito, que surcaba, como decimos, la ría, y además, bueno, pues que muchas personas, especialmente las de ya una cierta edad, recordarán con mucha nostalgia y les traerá recuerdos, yo creo que muy buenos, del pasado, como decimos, pues por esas personas que se desplazaban por trabajo, muchísimas, de un lado a otro, de la ría. Bueno, pues vamos a quedarnos con unas imágenes preciosas, como decimos, y enseguida vamos con más temas. ¡Gracias! ¡Gracias!